¡Aprendemos las formas! Círculo Como una pelota Círculo Como una moneda Círculo Triángulo El triángulo tiene tres lados, uno, dos y tres Como el triángulo del coche Triángulo Como el triángulo musical Triángulo Triángulo Cuadrado El cuadrado tiene cuatro lados, uno, dos, tres y cuatro Como un tablero de ajedrez que tiene muchos cuadrados Cuadrado Como estos cojines que son cuadrados Cuadrado Rectángulo 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 El rectángulo tiene dos lados cortos y dos lados largos Como una regla Como una regla Rectángulo Como un smartphone Como un smartphone Rectángulo Rectángulo Dibujemos con las formas Para dibujar la pared de la casa Que necesitamos Un rectángulo o un triángulo Un rectángulo Para dibujar el tejado Que necesitamos Un círculo o un triángulo Un triángulo Un triángulo Para dibujar la puerta de la casa Que necesitamos Un triángulo o un rectángulo Un rectángulo Para dibujar la ventana Que necesitamos Un círculo o un cuadrado Un cuadrado Y para dibujar la ventana Y para dibujar la ventana Que necesitamos Un rectángulo o un círculo Un círculo Y para dibujar el garaje Un cuadrado o un rectángulo Un cuadrado Vamos al balancín Para la base del balancín Un triángulo Un círculo Un triángulo Y para el palo del balancín Un triángulo Un rectángulo Un rectángulo Y para el sol Un rectángulo Un círculo Un círculo Un círculo Un círculo Un círculo Y para el tronco del árbol Rectángulo o círculo Un círculo Rectángulo Y que figura nos queda Muy bien Un círculo Un círculo Para la copa del árbol Ya hemos hecho Nuestro dibujo Adiós Un círculo 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 Un círculo